Tú te vas a encargar de sazonar la ensalada, ¿vale? Muy bien. Vamos a cortar el jitomate, puede ser jitomate bola, puede ser jitomate guaje, no hay ningún problema, esto es para darle un poquito de color y sabor a la ensalada, que va a ser el complemento de nuestro burrito. Vamos a cortar la lechuga en trozos también, no necesitamos que sea en algún corte en especial, entonces muy, muy rápido, obviamente bien lavada, bien desinfectada, y la arugula la vamos a poner solamente un poco troceada. Y te va a tocar sazonar. Y es al gusto. Esto es al gusto. Pero bueno, aquí hay aceite de oliva, hay vinagre balsámico y la sal, para que tú puedas sazonar. En lo que Majo nos está ayudando con esta parte, doctor, ¿qué le parece si vamos a cocinar la rachera? Pues vamos a poner nuestra carne. Esta carne normalmente ya viene marinada, entonces hay que probar antes o preguntar para saber si hay que poner sal o no. En este caso sí vamos a poner un poquito de sal, ¿me regales de tu sal? Por supuesto. Bien, vamos a poner por aquí. Y vamos a poner nuestra tortilla al fuego ¿para qué? Para que se haga un... Este ya se me rompió. Para que se haga un poquito más suave. Y la podamos manejar y al doblarla no se nos rompa. Después de aquí, este burrito va a ser un poco diferente porque lo vamos a meter al horno. Entonces lo voy a sellar nada más por ambos lados porque en el horno va a cocinarse un poquito más todavía. Voy a preparar mi tortilla de este lado. Me voy a poner los frijoles, esta la voy a pasar por acá ahora. Vamos a ver cómo va esta carne ya casi está en su punto. ¿Esto los embarramos? Los embarramos. Por todo. Justo al centro. Ah, ok. Justo al centro, a lo largo, que abarque de un lado al otro. Muy bien. ¿Ahora? Ahora la voy a poner de este lado en lo que me encargo de la carne, que la vamos a cortar, la vamos a filetear para que a la hora de comer, bueno, sea un poquito más sencillo. Ya se antoja, ¿eh? Está caliente, tengan cuidado. Uno ya está un poquito acostumbrado a eso. Voy a limpiar aquí un poco. Lástima que no le voy a dar nada. ¿A mí sí? No, tampoco. Porque tú eres el que nos estás enseñando. Tú lo puedes hacer cualquier otro día. Nadie sabe para quién trabaja, doctor. Vamos a quitar esta carne de este lado. Te va a tocar envolverlo, ¿vale? Ok. Vamos a tomar de afuera hacia adentro de las esquinas. Vamos a doblar y de aquí vamos a empezar a enrollar. Ahí tiene como su chiste eso de envolverlo. Ya me dejaste. Un poco nada más. No es tan complicado en realidad. Muy bien. ¿Apriétalo un poquito ahí? ¿Puedes presumirle a tu próxima estrella que entró? Y otra vuelta. No, Majo, ya puedes presumirle a tu próxima estrella que ya sabes hacer burrito. ¿Lo puedes imitar? Claro, a ver si él sabe o ella sabe. ¿Puede ser? Ahí está. Ahora bien, es importante que el último doblez quede debajo. El queso va a ir encima. Ah, yo decía, yo se le olvidó el queso. También yo dije, no, ¿cómo se quiere? Y este es el toque final de nuestro burrito. ¿Afuera? Va a ir afuera. Y esto le va a dar una vista muy, muy agradable y un sabor único. Bueno, yo voy a tomar este platito para... Este platito lo vamos a poner por acá. Y me lo voy a llevar al horno. Yo ya tengo uno, obviamente, horneado. ¿Vale? Lo vamos a dejar hasta que se gratine y dore un poquito. Vamos por él. Hay que tener cuidado a la hora de sacar el burrito y va a quedar de esta manera. ¿Qué tal? No, pues buenísimo. Doctor, vamos a ponerle... Estos son los que no hacen daño. No se nos olvide. A ver. Estos no hacen daño. Me idos con el platito que tenemos debajo, aquí el negrito. Sí, por supuesto. Vamos a cortar. Sí, perfecto. Y lo vamos a montar ahora nada más. ¿Se les hizo complicado? ¿Se les hizo complicado? No, no, no. Es muy sencillo. Sí. Ahora que tengas invitados, o puedes hacerlo en casa. Exacto. O puedes ir a la casa del doctor, nos preparas unos burritos. No, pues si voy a la casa del doctor, que prepare los burritos del doctor, ¿no? Sí, no se preocupen. Yo sí aprendí cómo se hacen, más o menos. Bueno, pues pruébale, pruébale, Majo. A ver. Yo como la ensalada, yo no me voy a tomar la doctora. Yeah. ¿Qué tal? ¿Bueno? Ajá. 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 ¡Gracias!